La lima que yo quiero es la lima morena Medalla milagrosa de Virgen Macarena La lima pinturera de toros y verbenas La de las serenatas y de la marinera La lima que yo quiero es la lima piadosa De San Martín de Porres y de mi Santa Rosa Ciudad jacarandosa, color de mi bandera Castillos y retretas, caranas de bandera Del balompié peruano de morena Centellas de amores y amoríos Que alumbran las estrellas La lima que yo quiero es la lima piadosa La ciudad jacarandera de Articucho y Pícaro La tierra seductora de mujeres De bandera con carita de canela Y boquita de turrón De guapos caballeros, de cantores y galleros Mozos, cundas, caraneros que son puro corazón La lima que yo quiero es la lima nazarena Es la de la fe morena Que es la de mi corazón La lima que yo quiero es la lima nazarena Es la de la fe morena Que es la de mi corazón Vamos Para nuestro santo patrón Martín de Porres Dale, dale, dale Así A pasito de procesión Décima tercera cuadrilla Vamos Y si hacen sentir los aplausos martinianos La lima que yo quiero es la lima morena Medalla primorosa de Virgen Magarena La lima pinturera de toros y verbenas La de las serenatas y de la marinera La lima que yo quiero es la lima piadosa De San Martín de Porres y de mi Santa Rosa Ciudad jacarandosa color de mi bandera Castillos y retretas, aranas de bandera Del balompié peruano de morena Centellas de amores y amoríos Que alumbran las estrellas La lima que yo quiero es la lima vi bandera La ciudad más amorera de Anticucho y Picarón La tierra seductora de mujeres de bandera Con carita de canela y boquita de turrón De guapos caballeros, de cantores y galleros Los mozos, juntas, caraneros Que son puro corazón La lima que yo quiero es la lima nazarena Es la de la fe morena que es la de mi corazón La lima que yo quiero es la lima nazarena Es la de la fe morena que es la de mi corazón Oh, 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 oh